Y muy a todos gente de Trestay, soy MisterClorodiet y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy interesante ya que podéis ganar todos vosotros 25€ Ah si, porque si Y diréis, pero Kirolo, ¿Cómo vamos a conseguir 25€ en Fortnite? Pues muy fácil, yo ya los he conseguido y yo pienso que es bastante sencillo conseguirlo Así que voy a deciros cómo Como ya sabéis gente, en modo creativo hay un montón de minijuegos, ya sean parkour, ya sean laberinto, ya sean lo que sea, ¿vale? Pues el otro día, ayer, por Twitch, buscando mapas así para jugar con mis amigos Encontramos un parkour, el cual es el siguiente 20 minutos left dead run, ¿vale? Es un challenge de 20 minutos de parkour Y básicamente aquí os dejo las reglas Básicamente las reglas son O sea, el premio para el ganador, ¿vale? Para el que haga el menor tiempo posible, son 25€ Aparte, más 25€ bonus Si te acabas el parkour en menos de 3 minutos Y diréis, vale, seguramente el parkour sea súper difícil No penséis eso, ¿vale? El parkour es bastante sencillo Y yo creo que es muy fácil hacerse lo menos de 3 minutos Yo lo he hecho en 2 minutos 26 segundos Vale, las reglas son las siguientes No glider, o sea, no paracaídas No construcciones, no glitch O sea, no puedes hacer glitches, básicamente Y todos los niveles tienen una parte de speedrun O sea, todos los niveles tienen truco, básicamente Luego también para practicar Puedes ir al equipo Puedes empezar el minijuego en el equipo 1 Empiezas desde el nivel 1 En el equipo 2, empiezas desde el nivel 2, ¿vale? Así está con los 4 niveles que hay Si te metes en el equipo 4 Pues empiezas en el nivel 4 y practicas ahí, ¿vale? Básicamente para enviar las pruebas De que te ha pasado el parkour rápidamente Aquí te pone un contacto del tipo este Y tienes que subirlo a Twitter Con un hashtag 20minutesleftchallenge Antes del 8 de febrero del 2019 Yo ya os digo, he hecho mi intento Me lo he hecho en 2 minutos 26 segundos Y es lo que vais a ver a continuación De momento, gente, creo que yo soy el world record Creo que soy el record mundial de este mapa Así que me llevaría 50 euros yo Creo que todavía no ha participado mucha gente Así que si queréis participar y superar mi tiempo O intentar simplemente hacer menos de 3 minutos Y llevaros 25 euros, ¿vale? Que sepáis que yo no soy el que reparte el dinero, ¿vale? El que reparte el dinero es el señor que ha hecho este mapa O sea, a mí no me digáis Que ahora lo doy está mi dinero No sé, o sea, el hombre ese, ¿vale? Así que, bueno, gente Espero que dejéis un licazo a este vídeo Ya que se agradece un montón Y aparte es un método fácil de ganar 25 euros Sinceramente con este parkour Espero que os mole mi run en dicho parkour Ya sabéis, código MrClo10 a muerte Como siempre en la tienda Que se agradece mucho Y, por cierto, este vídeo, ¿vale? Se va a quedar muy corto Así que luego añadiré unas cuantas jugadas Que me hice también ayer en Twitch, ¿vale? Con un amigo mío que se llama Chechu Estuvimos jugando duos Y la verdad es que estaba imbatible Era una máquina Así que os dejo unos cuantos clips Bastante chulos Y así que sí, gente Nos vemos en la próxima Chao, chao Tú, no te lo pases en menos de dos cuarenta y siete, ¿eh? Vamos a tenerlo en dos cincuenta Hombre, me voy a pasar en menos de ese tiempo No se me acepta Pues voy a volver a hacerlo A la primera, bro Primera, bro No, 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 no Muerte Vale, la primera y voy bien, ¿eh? Vale, bueno, vamos para allá Segundo, nivel 2 Buena, qué oro Buena, qué oro Buena, qué oro Buenísimo Vamos para allá Llevo un minuto, loco Llevo un minuto Me estás quitando veinticinco euros ¡Vamos! Venga Vamos Vale Llevo, silencio ¿El camión? Un camión de mierda Vale Vamos allá Me queda un minuto para hacerme esto Vale Recto Vale Salto Salto Derecha Izquierda Freno Vale Derecha Recto, recto Derecha Vale Final Frena Salto Y ahí estamos Mi p*** Dos minutos Veintiséis segundos Vamos allá Veinticinco euritos Por mí Tengo hasta la manzana aquí Que me he olvidado comérmela antes Me la voy a comer ahora Para celebrarlo ¿Ha muerto esa? Y el otro también El de ahí va blanco Ah, vale Ah, vale Que está aquí Coño Me saqué a otro Eh, tío Tío, va escudo Treinta y cinco De escudo Otro dúo Por ahí Disparando Tío 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 He dado 52 A uno 51 Otro Madre Mierda Tío Vaya Protagono Tío Nema Venga Tío 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 Abajo Hombre Tío Corto Cae Casa grande Cae Tío 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 Es que ese... Nah, estoy bien, me lo he tomado el topo irte a dormir, ¿sabes? Vale, muy bien. Ah, está molada, ya. ¡Miren a por mí, tú! ¡Miren a por mí a saco, tío! Estas gentes, son los de... los que he visto, tío. Ahí ellos se cruzan. ¿Cómo nos pinca, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Esto? No sé, no sé si es un disparo. Desde... Los escabalos, casi de la infrandos. Desde la montaña del covete, tío. Dos grietas, ¿eh? Dos grietas. ¡Le he dado! ¡Uh! Vente, 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 vente. Cabrón, pero vamos a lo que más. Vamos a la de... esta, esta, a la del 4. Le he dado a este, ¿eh? Le he dado keymarker. Wow. Wow. Me parece el malo, ¿eh? Necesito los milis, ¿eh? Pues... Te los he soltado, loco. ¿Qué lag, tú? No me lo creo que se asistía con el más falta para matarme, loco. ¿He muerto otro? ¿He muerto uno? ¿He loco? Vean ahí. Vean la bala, loco. Bueno. Me minisco. Venga. Llegao. Me sale la bala del franco, tío. Tengo más ganas de jugar, loco. Estoy enfermo, tío. Tengo ganas de laca, tío. Tengo ganas de laca, tío. Vale. euch, chiantes. Financials te puedo ayudar con ese. Vuelo. Tengo más, si ama tira a grudo. No tengo más, no tengo más. ¿Muerto uno? ojo ese, te queda ese. O eso lo haces? Venga ya Creo que hay otros más Había escondido los arbustos, ¿eh? Muerto Sí, quedando los arbustos ¿En serio? Joder, loco, porque he pesado Es el que queda el que va a 30 Es el que ha reanimado Menos mal, tío Que pichaba el Pau, todo el rato me reanimaba Si me daba una mierda Está detrás de la casa Por echándose bien, dasquero, ¿no? Ok Me mata Es malísimo, tío Es malísimo Está looteándolo Pero es horrible el que te queda, ¿eh? Es que me está ahí quedando ¡Suscríbete al canal!